El presidente venezolano de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamará presidente interino y fuera reconocido por Estados Unidos y un grupo de países de América Latina. El presidente de Bolivia, Evo Morales, escribió en su cuenta de Twitter, Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano arroba Nicolás Maduro, en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte. La democracia y la autodeterminación de los pueblos de Firme apoyo y solidaridad de la Habana con el presidente Maduro, ante intento golpista. La voluntad soberana del pueblo de Venezuela prevalecerá frente a la intervención imperialista, señaló el ministro cubano. Guaidó fue reconocido por Canadá, el presidente de Estados Unidos. Donald Trump, y la mayoría de países latinoamericanos que forman parte del denominado Grupo de Lima, con la excepción de México, Guyana y Santa Lucía. El gobierno de Rusia informó este miércoles en Moscú que reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, declaró este miércoles Andrei Klimov, senador del Consejo de la Federación Rusa, quien añadió que no. Se prevé un cambio en la política de Moscú con respecto al país sudamericano. El gobierno de Uruguay señaló también que reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, y dará a conocer su posición en los próximos dos días, dijo una fuente de la Cancillería Uruguaya. El pronunciamiento público de Uruguay saldrá mañana jueves o el viernes, porque se analiza lo que llega desde Caracas para hacer un comunicado donde el énfasis va a ser acercar las partes y llegar a una solución pacífica de la controversia por medio del diálogo y la negociación, añadió la fuente. A su vez, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reiteró su apoyo al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, a través de una llamada telefónica, informó el canal venezolana Televisión, VTV. Durante su alocución efectuada desde el balcón del pueblo del Palacio de Miraflores, Maduro informó que recibió la llamada de su homólogo turco, en la cual le reiteró que cuenta con el apoyo del presidente, del pueblo y el gobierno de Turquía. Más tarde, el portavoz del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez, declaró que el país no intervendrá en los asuntos internos de Venezuela, y que prefiere mantener abiertos sus canales diplomáticos con Caracas para ayudar a encontrar una solución a la crisis política. De ese país, en Centroamérica solo El Salvador y Nicaragua mantienen su apoyo al régimen de Maduro. El gobernante partido salvadoreño FMLN pidió respeto a la soberanía del pueblo venezolano y cuestionó la injerencia de la OEA en asuntos internos, informó el portal noticioso El Faro.